En provincias centrales, somos más que una emisora, más que una radio, esto es tu estilo de vida, 365 días del año, para ti esto es Flow, 92.7 FM. A partir de ese momento, el mejor despertar, al estilo interiorano, te lo brinda Flow, 92.7, junto a swing y sabor, con el negro del acordeón, bienvenidos. No quiero que me eche, cuento de ti un conejo, no quiero que me diga, cuento de ti un conejo, yo quiero que me quiera, como yo se la quiero. Muy, pero muy buenos días a todos nuestros oyentes, buenos días Panamá, esto es swing y sabor, con el negro del acordeón. Su programación de hoy, 5 de agosto del 2014, dándole la bienvenida a todos nuestros oyentes. El mejor despertar típico, yo lo que necesito es que lo brinda Flow, 92.7 FM, transmitiendo desde el corazón de Chitre para todo el mundo, totalmente en HD, ¿ah? Quiero, y sabe la vercar, saludos. Abre el telón musical, Manuel Nenito Vargas y la arrolladora, maquinaria, plumas negras. Tío Conejo, ¿ah? No quiero, cuento de Tío Conejo. No demores, pues que acaso no me crees, yo quiero tener... Vamos calentando motores, amigos, vamos calentando motores, ya hoy es martes, así que ya lo sabe, ¿ah? Palante y sin tembladera. No des vueltas, no demores, pues que acaso no me crees, yo quiero tener amores, muy en serio con usted. El negro, el acordeón. Yo quiero contigo, ay, no me des vueltas, no me eches cuento, ay, no me entretengas. Yo quiero contigo, ay, no me des vueltas, no me eches cuento, ay, no me entretengas. La inspiración de El Zavallos. Vaya San Cuelluca y Yoyo Marciana, a Conejo. Es que ya yo estoy muy viejo, pa' cuento de Tío Conejo, no me agarres de pendejo, pa' cuento de Tío Conejo. Lo que quiero es que me digas, ay, papi, yo si te quiero, me lo digas al oído, ay, papi, yo si te quiero. Y recordamos que estamos por una cortesía de Empresas Moreno. En Nutrición y Salud Animal, los número uno. La mejor línea en Nutrición y Salud Animal. Honestidad, responsabilidad y servicio. Contáctese a Empresas Moreno, a sus diferentes sucursales, en Chitrea, al 996-2850, en la ciudad de Davía, al 774-33-44, en la ciudad capital, al 229-27-33, o al 261-11-30. Visítenos a cualquiera de nuestras sucursales, ya lo saben, Empresas Moreno. Nutrición y Salud Animal, los número uno. Vamos a nuestra gente allá en Empresas Carzol también. Sintonía, ya que vamos a comprar los insumos para bañar a Felipas. Un recordito del compositor Raúl Chichis Áspares, la UBRE. Ese es Balvinín, el popular Balvinín, Jorge Luis Gómez. Tema musical en su promocional, no sé qué hacer para olvidarte, para que lo goce mi amiga Cordelia. Y en concreto es de Azuero S.A. No sabrá por qué se fue, si ella me amaba a mí, quizás nunca la veré, se fue lejos de aquí. No hubo despedida, mucho menos un adiós, acabaste con mi vida, sin importarte mi dolor. Dios sabrá por qué se fue, si ella me amaba a mí, quizás nunca la veré, se fue lejos de aquí. No hubo despedida, mucho menos un adiós, acabaste con mi vida, sin importarte mi dolor. Estoy sufriendo tanto, amor, por qué no vuelves, mira, te sigo amando, no he dejado de quererte. Si amarte es un pecado, que me perdona Dios, porque nadie te ha amado, como te amo yo. Estoy sufriendo tanto, amor, por qué no vuelves. Mira, te sigo amando, no he dejado de quererte, si amarte es un pecado, que me perdona Dios, porque nadie te ha amado, como te amo yo. No puedo dejar de adorarte, tu mirada en mi alma vive errante, tu recuerdo me persigue a todas partes, ay Dios mío, como algo para olvidarte. No puedo dejar de adorarte, tu mirada en mi alma vive errante, tu recuerdo me persigue a todas partes, ay Dios mío, como algo para olvidarte. Todos los días le enviamos saludos a nuestros amigos taxistas que están en la avenida. Amigos que manejan los buses que van rumbo a la ciudad capital, manejen con mucho cuidado. Estoy sufriendo por Dios de piedad, descuídense. Es la hora donde los hombres y las mujeres de verdad ponen los pies sobre la tierra. Y no es que anda cualquiera a esta hora por ahí, no. Es la hora donde se hace patria, compañeros. Para que lo bese, mi hermanazo, el subcomisionero, Julio César Aisquiva. La gente allá en Multigraphy, de todo en banners, serigrafías, bordados, toldars, tarjetas de presentación, afiches para su evento festivo, logos, placas y mucho más. Esta es Multigraphy, chitrés, va a llamarle. Saludos, Doña Diosa. Será de Leones. Amigos Leones, también en sintonía todos los días. Y la popular Lidia, ahí. Vamos, Lidia. Aparece José Olmedo Pérez, el rey de la costa. El tema amargo, sufrimiento. Aparece mi amiga Edith. Edith Batista. Eres mi vida. Eres mi vida. Tan solo en esta piderrante encontré, esa mujer que tanto anhelaba, pero cuando di la espalda se fue, sin importarle nada. Eres mi vida. No entiendo por qué al ser humano es así, sabiendo cuánto lastima el desprecio, supieras el daño que ha causado en mí, este amargo sufrimiento. El negro de la corredor. Y me quedé llorando sin ti, solo con el recuerdo, de aquel inmenso amor que te di, se ha convertido en mi tormento. Siento que me estremece el dolor, en la noche fría no estás, siento un vacío en mi corazón, por esta dura y triste soledad. Sé que la vida continúa y es mi esperanza, pero es difícil caminar frente a tu ausencia. Solo me queda pedirle al cielo, que me devuelva los anhelos, y aquellas fuerzas que no tengo para continuar. Botas Angus, el calzado oficial del negro del acordeón, búscalas en las mejores tiendas y almacenes del país. Somos todo en impresión, bordados y más, Multigrafits y tren. Pero es difícil caminar frente a tu ausencia, solo me queda pedirle al cielo, que me devuelva los anhelos, y aquellas fuerzas que no tengo para continuar. Pura tecla, pura tecla. El rey de la costa, José Olmedo Pérez y el Simpatía Musical, haciendo su presentación el día de hoy aquí en Swing y Sabor con el negro del acordeón. Ya te olvidé, pero esto es para nuestro amigo Leo Quintero III, siempre en sintonía. No importa la hora ni el lugar, compadre, siempre ahí. Vamos guardándole unas gallinas ahí, echándole buen maiva cuando el hombre viene. Sele un buen sancocho, ¿ah? Un saludo, compadre Leo. Cada mañana, sonriendo porque a ti ya te olvidé, pero este sentimiento de mi alma, me dice que por siempre sufriete. Dios, ay mi vida, Dios. Y un saludo muy caluroso, afectuoso, a José Ricardo Acevedo, el pequeño taquillero de la Villa de los Santos. José Ricardo Acevedo y familia. También del ritmo de Pedacil, la dinastía cedeño. Ay mi compadre Yejo, vaya Yuli Chávez. También tenemos aquí el motete de los saludos. La gente aquí, se los deja aquí. Vámonos cambios comerciales y volvemos, ¿ah? Taller de soldadura Elenis, ubicado en el cruce de Sabana Grande, con la atención del amigo Eliezer Vergara. Fabricante de la única carrocería donde el ganado se sube solo. ¡Au, ajé! Contáctenos a los teléfonos 6662-7916. Taller de soldadura Elenis, en Sabana Grande de los Santos. Sábado 9 de agosto, Gran Pool de Lazo y Lazo Libre, Centro Recreativo Bonanza en Santa Rita de la Chorrera. Habrá equipo de 3 hogueros, inscripción 100 balboas, 2.000 bamboas en premios. Primer lugar, 1.000 balboas, segundo lugar, 500 balboas y tercer lugar, 300 balboas. Premio a Lazo Más Rápido, Gran Tarde de Cantadera, entre Salomón Moreno versus Eddie Cárdena. Y después del último torrente llega Manuel González y el Gloria de mi Tierra. Entrada general, 5 balboas. Iniciamos desde las 11 de la mañana. Te invitan Jorge Villarreal y Tiquín Poroto Jiménez. Patrocinan PuroTípicoPanamá.com y Angus, la bota oficial del negro del acordeón. Concretos de Azuero S.A., el mejor concreto de Panamá. Teléfonos 6674-1972 y 974-5332. Vendemos concreto a provincias centrales. Y recuerde, Concretos de Azuero S.A., el mejor concreto de Panamá. ¿Por qué los mejores? Porque somos de Herrera, la tierra de la berraquera. Somos los mejores a nivel nacional en todos los que a juegos pirotécnicos se refiere. Con la mayor seguridad para tus fiestas y eventos especiales. Somos Fuegos Artificiales Yossi. Contamos con el mejor surtido y show de Fuegos Artificiales nacionales y extranjeros. Fuegos Artificiales Yossi. Contáctanos al 6617-754-6877-5898 o al 994-4877. Estamos ubicados vía las tablas. También puedes escribirnos a nuestro correo. FuegosArtificialesYossi.hotmail.com Atendidos por sugerentes Eric Alfredo y Maribel Aguilar. Esto es Fuegos Artificiales Yossi. Somos el arte en el cielo. Casa Agropecuaria La Finca, ubicada en la central de Los Pozos, provincia de Herrera. Te ofrece lo que necesitas para tu finca y trabajo agropecuario. Contáctanos al teléfono 6869-9152. Se le acabó el alimento a los pollos. Martina, llámate a la Casa Agropecuaria La Finca que tiene reparto a domicilio. ¡Aguajé! ¡Mira! Música de Francisco Pancho de Gracia. Tradición en Bajo Grande. Para que lo goce nuestra gente por allá. En Bajo Grande. Saludos a mis compadres, aquí Elito Ortega. Tenemos rato que no sabemos de nuestro amigo. Estamos mandándolo a buscar urgente. Muchas amistades por esa área también allá en Bajo Grande. Saludos, buenos días. Sabemos que siempre están en sintonía. Llega el mes de diciembre. Alguna fiesta yo les quisiera. Este tema promocional, usted lo puede encontrar también en la web. Y en nuestro Facebook. Y en nuestro canal de YouTube también. Francisco Pancho de Gracia, patrocinador de Swing y Sabor con el negro del acordeón. Es bajo grande aquel pueblo que todavía conserva aquella tradición. De homenajear a las madres con un bello regalo como es el folclor. Tierra de sus productores, de la baranja y el café. De aquellas zonas tan altas, ubicadas en Cocle. Vámonos por festival, que apurañas a esta región. Rinde para homenajear a madres de cada rincón. Para el sexto de diciembre se ven llegar. Gente de tantos lugares de esa región. Y cuando Francisco laza empieza a tocar. Y cuando Francisco laza empieza a tocar. Nadie se va hasta que le toque el mogollón. Para el sexto de diciembre se ven llegar. Gente de tantos lugares de esa región. Y cuando Francisco laza empieza a tocar. Nadie se va hasta que le toque el mogollón. Y son las inspiraciones de Javier Guevara y de Eliezer Guerra. Que lindo eres bajo grande, tierra que no olvidaré. Y aunque de ti esté muy lejos, siempre te recordaré. Que lindo eres bajo grande, tierra que no olvidaré. Y aunque de ti esté muy lejos, siempre te recordaré. Música Música Para que lo escuchen. La familia que va a la Castillo. Allá es bajo grande, compadre. Música 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 Lo más reciente de Francisco Pancho de Gracián. Música Tradición en bajo grande. Música 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 Éxito musical en vivo de la hora. Éxito musical en vivo de la hora. Llega por una cortesía de Concretos de Azuero S.A. El mejor concreto de Panamá. Música Tango de San José, Urbiano Vergara. Y de los distinguidos, muñecas sin alma. Música Música Que más puedo yo esperar, si no te quisiste a ti. O respetaste a ti, ahora mucho menos pensarás en mí. Música Que lo doce María y la popular Noribel. Es multigrafo, ya. Música Dolbyano que es mi amigo y no puede mentir. Música Me dirías como una reina y te quisiste ir. Música Y a pesar de tanto engaño lo hace muy feliz. Música 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 ¿Tú crees que me engañaste? Mira no fue así. Un destino muy incierto es tu porvenir. Música 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 Dios mío, dame las fuerzas para poder vivir. Para darle buen ejemplo y brindarle mi amor. Hija no es culpable y podrá decidir tu camino entre ella y yo. Música De que tu castigo lo pondrá el cielo, yo cuidaré de mí y de mis brazos. Música Cuando te des cuenta de lo que ha pasado, ya tendrás el alma hecha pedazos. Música 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 Ahora que yo quiero tanta belleza, si por dentro puedes marzar. Pasarás la vida con miles amores. Música 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 Canta, abuelo, canta, abuelo Que lo goce Pineda Marvin Nuestros amigos del Senan Panamá El comisionado Roger Franco El director nacional La dirección de operaciones de tránsito y transporte terrestre El comisionado Roger Franco Proteger y servir Nunca pude imaginar Que esto terminara así Te fui y te dejaste algo que cambió mi vida Y pude ser feliz Que más puedo yo esperar Si no te quisiste a ti No respetaste a tu hija Ahora mucho menos pensarás en mí O el piano que es mi amigo Y no puede mentir Que vivías como una reina Y te quisiste ir Y a pesar de tanta engaño No soy muy feliz Si crees que me engañaste Mira no fue así Un destino muy incierto es tu porvenir Bajo la tierra del cielo No soy un bien lo que acabó mi vida ¡Cutarras Tour! Conociendo Panamá, el mundo y sus tradiciones Llevo San Pablo Macaracas, teléfonos 948-8439 Atención de Carlos González y Carlos Gaspar González Chayo Pinto, botánico número 1 de Panamá, teléfono 6634-4655 Seguro FEDPAI SEA, la fuerza protectora 100% panameño, te ofrece microseguros y seguros para autos Sucursal Las Tablas, teléfono 994-7384 Sucursal Chitré, teléfono 996-3830 Subasta Ganadera Central, donde la aguja de la pesa rinde más Ubicado en el espinal de Los Santos, días de subasta, miércoles y sábados Teléfono 6714-2279 Llámenos, con gusto le atenderemos Israel Chellín González e Ingeniero Nicolás Tito Córdoba ¡Ay! 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 Siguiendo con la programación, viene Manuel González y el Glorias de mi tierra La grandeza de nuestro amor La composición de Rubencito Villarreal Mi compaña, bien inspirado La composición de Rubencito Villarreal Cimarron a veces por acá, no nos quiere como Poner mucho cuidado, pero ahí está Rubencito Villarreal Saluda Rubencito, don Eduard Sedeño Dios, de haberte conocido, de encontrarte en mi camino y devolverme el alma Que ya la había perdido por errores el destino y ha vuelto la calma Y tú me alegras la vida Hoy doy gracias a Dios De haberte conocido, de encontrarte en mi camino y devolverme el alma Que ya la había perdido por errores el destino y ha vuelto la calma Y tú me alegras la vida Con esa dulce mirada me dices te quiero, te adoro, te amo Me encantan tus besos cuando nos amamos Con esa dulce mirada me dices te quiero, te adoro, te amo Subimos al cielo y juntos bajamos Tú eres mi mario razón, la que me impulsa a vivir Quiero contigo compartir la grandeza de nuestro amor Tú eres mi mario razón, la que me impulsa a vivir Quiero contigo compartir la grandeza de nuestro amor El negro del acordeón Van a aparecer los piones, ¿eh? Mi amigo Papito Marciaga en total sintonía Buenos días compadre Papito Marciaga Mientras viva en esta tierra Mientras viva en esta tierra, seguiré Amándote sin don 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 Una hambre muy bárbara Sería que usted viene de ordeñar Hay quienes van a ordeñar a esta hora Hay otros que ya vienen llegando de ordeñar Tú que el 226 vienes de ordeñar, ¿eh? A eso se debe el hambre, compadre, ¿eh? Mientras viva en esta tierra Campanita quiere que le preste a Felipa para bañarla en el río ¡Qué barbaridad! Los muchachos por ahí, los perros del camino La gente del Ingenio Santa Rosa Siempre en sintonía, buenos días Vamos en la hora donde los hombres y las mujeres de verdad Ponen los pies sobre la tierra Mientras viva en esta tierra Escuchando la música de Manuel González La grandeza de nuestro amor Saludar a Manuel González, ¿eh? Todavía que no sabemos de él Que sí, amor mío Para los esposos, Arnold y lesbias El sufrimiento cayó una vez Se lo dejé al destino y lo transformó Con alegría más interés Un nuevo amor me lo pagó El sufrimiento cayó una vez Se lo dejé al destino y lo transformó Con alegría más interés Un nuevo amor me lo pagó Con alegría más interés Con alegría más interés Con alegría más interés Con ritmo y sentimiento Aparece Cristian Nieto y el ritmo y sentimiento Regálame una noche Una composición de Junior Frías La inspiración De Junior Frías Allá en Aguabara, compadre Me pregunto si en las noches Aún extrañas mi calor Si tu cuerpo te reclama Las caricias de pasión Empezate a recorrer De tus labios a tus pies Me pregunto si no ansías Al que te hizo mujer Esa noche tan linda No la puedo sacar de mi mente Porque mi cuerpo Mi alma Mi vida Y mi ser Se han detenido Extrañándote mujer Si en silencio Trato de omitir tu recuerdo Y en momento Agoniza un segundo Y no puedo Quisiera verte Como te veo en mis sueños Con esos oídos Y esa sonrisa tan linda No sabes el daño Que ha provocado tu ausencia Regálame una noche más Quiero sentir tu presencia Regálame una noche más Quiero sentir tu presencia Cristian Nieto Cristian Nieto y el ritmo y sentimientos Vista que nos acompaña todos los días Todas las madrugadas Nuestro amor Y durante todo el día La música de Cristian Nieto La sensación de tenerte en mi cama Y la alegría de tenerte a mi lado Recuerde que usted puede contactar a Cristian Nieto Y el ritmo y sentimiento A los teléfonos 67160090 A sus contratos, eventos de festivo Sus eventos privados Cristian Nieto y el ritmo y sentimiento Una música muy alegre Y divertida Y que ya lo sabe Músico que le gusta campanita Y que lléva hacia Felipa Para bañarle al río No, no, no Nada de eso, compa Hay que hablar con Adilio Hernández Para ver qué le dice Le da los permisos Y las salidas de Felipa de aquí Músico que le gusta Músico que le gusta Y mi corazón, y la chichirita La música de Omar Bultrón, el compositor del siglo Tentaciones del placer Cuidado nada y no mal Que a usted se le va a olvidar ese mandado Y vamos a tener problemas Yo todo el tiempo la pasaba criticando A quien se repullaba en los brazos de otra mujer Hoy que yo lo vivo en carne propia Nunca imaginé tanto placer No es que critico a aquellos hombres que son fieles Y que en su vida solo tienen un amor Pero contigo todo es diferente Por eso es que culpo al corazón Dile que daría mi vida por verla feliz Que no sé Si es oportuno que la vuelva a ver Y que ella es La que decide si me acepta Si, porque otro amor Ha despertado parte de mi ser Te recordamos que estamos por una cortesía Empresas Moreno La mejor línea en nutrición y salud animal En nutrición y salud Los número uno Puede que usted puede contactar a Empresas Moreno A sus diferentes sucursales Aquí en Chitrea Al 996-2850 En la ciudad de David Al 774-3344 En la ciudad capital Al 229-2733 Amigos que están dedicados Trabajo de ganadería Amigos que ordeña Ya lo saben Empresas Moreno En nutrición y salud animal Los número uno Saludos para el guau Allá en las cruces de los santos A la popular Cuchi Cuchi Amigo Ignacio Moreno Y a Ignacio José Ove Tentaciones del placer Te voy a abrir la puerta de mi corazón Para que nunca te arrepientas De tener esta locura de romances entre tú y yo Lo que provoca tentaciones de placer Lo que provoca tentaciones de placer Te voy a abrir la puerta de mi corazón Para que nunca te arrepientas Para que nunca te arrepientas De tener esta locura de romances entre tú y yo Lo que provoca tentaciones de placer Te voy a abrir la puerta de mi corazón Y te arrepientas Y te arrepientas Te voy a abrir la puerta de mi corazón Y te arrepientas Salsita de un árbol tronco 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 Saludos a nuestro compadre chivales También a Eduard Sedeño Y a Ámbara Eduard Sedeño No es el numero uno No es el compositor numero uno en Panamá Pero es el mejor No lo digo yo Así lo dicen diferentes revistas Y los oyentes lo ponen en primer lugar Los temas de Eduard Sedeño son todo un éxito Felicidades al compositor Eduard Sedeño Logre olvidar Y allí arrancar de mi tanto dolar De aquel vacío que había en mi corazón Que ahora está lleno de una inmensa magia Hoy la ilusión Corre mi vena y portará mi ser No soy de aquellos que guardan rencor Sé cuanto sufres en estos momentos A lo mejor Con el pasar del tiempo olvidarás Es el recuerdo de aquel bello amor Que sin portarle se quedó en su almohada Igual sombra que Hoy te persigue te lleva al dolor Es el destino quien salda a la cuenta De esta super que destrozó mi alma Hoy solo quiero que comprendas Decidí olvidarte Que tengo otro querer Que sea adueñado de mi vida Y sano las heridas de tu proceder Que sea adueñado de mi vida Y sano las heridas de tu proceder Yo sé que está de mal decirte Ya no tengo espacio aquí en el corazón No doy migajaste cariño Tú te lo perdiste fue tuyo mi amor No doy migajaste cariño Tú te lo perdiste fue tuyo mi amor Por culpa del amor Por culpa del amor volvés a mi Yo siempre supe que te ibas a arrepentir Que te acasaste de jugar con el placer De ti no quiero nada Si te hace falta aquel amor que un día te di Será mejor que te hagas cuenta que no estoy Porque mi vida goza de un nuevo querer Que le sobra y le basta Perdóname la culpa es el amor Por culpa del amor volvés a mi Cuando me lastimaste Tú me dejas inmerso en el sufrir Pero logré olvidarte Pero logré olvidarte Por culpa del amor vuelves a mi En busca de cariño Que amor puro sincero que te di Pero se te hizo tarde Para que lo goce Mi amiga María Adela María Remedios Un tal contra el po' O lo querés todo Arrepentlio Funcionando Vamos con el escorpión de Paritilla, Osvaldo Ayala En mi cama para qué Osvaldo Ayala y el ritmo santeño El gigante sin fronteras, el tsunami El tema que le gusta al popular Nino Chachos allá de El Ingenio Santa Rosa Y es que no me amabas Y regresas hoy sin la misma convicción Y reisides en mi cama Comentarios, saludos, mensajes de textos Al 9270 Cuenta por favor qué fue lo que pasó Te escucho con toda calma Dime si ese amor Un mensaje por acá Buenos días, complácanos con el disco de Vladimir Adiós a la tristeza La familia Hidalgo en los llanitos de San Carlos Siempre en sintonía del negro del acordeón Vamos allá a la familia Hidalgo Vamos a verle, encontramos esos temas Ya que le hemos estado pidiendo los temas a Vladimir Pero te va, imposible contactarlo Si permití Si supiera que acá está pegado La esperanza que vinieras a mi cama La esperanza que vinieras a calmar mis ansias Y extrañaras mi manera de hacerte el amor La razón Me dice que ya no vuelva a renarme contigo Ahora vuelves Quiero que sepas que no es lo mismo Pero hay dentro de mi pecho para ti un perdón Ahora las cosas son diferentes Vuelves a mi cama ya para qué Si esto pasaba tan frecuentemente Lo siento mi vida pero me cansé Ahora en mi cama para qué Aunque me guste pero ya Prefiero cubrierte me cansé A mí esto no es felicidad Ahora en mi cama para qué Aunque me guste pero ya Prefiero cubrierte me cansé A mí esto no es felicidad Y esto no es felicidad Pero que no es felicidad Ahora en mi cama para que, aunque me guste pero ya De ser juguete me cansé, pa' mí esto no es felicidad ¡Sí, caballo! Un poco música de los consentidos Manuel y Adiel Núñez Triste y abandonado, así está el negro del acordeón ¿Pero qué vamos a hacer? No hay caso, seguimos pa'lante Quiero hacerte creer que soy un santo Y tampoco que pienses que yo he cambiado Es que este amor me tiene tan ocupado Que no tengo tiempo de mirar a otras Ay, mi vida No puedo negarte que yo te amo Toda mi alma está en tus manos Y a cada momento estoy pensando Los dulces besos que me daban tus labios Comprendo mi amor, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué no me dices en qué he fallado? Si hasta ayer eres el hombre que había soñado Y hoy me dejas triste y abandonado Ay, Sonia Pérez, allá en la Villa de los Santos, ¿ah? Son otra gente en la DJ de Herrera, el popular Fernández, ¿ah? Dudaga Misael también Todos los que elaboran ahí en la DJ de Herrera En un teléfono ahí, despertador Fallen en la programación del negro del acordeón Este amor que hace tiempo había deseado Si cuando estoy de ti más enamorado Tú me dejas triste y abandonado Pero algún día Al parecer ya se te olvidaron Cuánto te gustaban mis caricias Mi corazón se sigue preguntando ¿Por qué estás matando mi alegría? Mi compadre Mario Gómez en sintonía total Nuestra gente en el área de San Carlos también Escribiéndonos al 9270 Amigo José Márquez Bien, buenos días José Márquez Mira, pero ha pasado todo lo contrario Fuiste tú quien acabó mi vida Tú me dejaste triste y abandonada Con esta pena ya no puedo vivir Tú me olvidaste, yo no puedo evitarla Sé que algún día también seré feliz Sé que tú gozas haciéndome sufrir Sé que tú gozas haciéndome sufrir Tú me dejaste triste y abandonada Con importarte lo que sentías por mí Tú me olvidaste y yo no puedo evitarla Sé que algún día también seré feliz No me dejes mentira, compadre No me dejes mentira, compadre No me dejes mentira, compadre Después de éxito musical Vamos a unos cambios comerciales y volvemos No se despegue del dial Taller de soldadura Elenis Ubicado en el cruce de Sabana Grande Con la atención del amigo Eliezer Vergara Fabricante de la única carrocería Donde el ganado se sube solo ¡Auajé! Contáctenos a los teléfonos 6662-7916 Taller de soldadura Elenis En Sabana Grande de los Santos Sábado 9 de agosto Gran Pool de Lazo y Lazo Libre Centro Recreativo Bonanza En Santa Rita de la Chorrera Habrá equipo de 3 hogueros Inscripción 100 balboas 2.000 bamboas en premios Primer lugar 1.000 balboas Segundo lugar 500 balboas Y tercer lugar 300 balboas Premio a Lazo Más Rápido Gran Tarde de Cantadera Entre Salomón Moreno vs. Eddie Cárdena Y después del último torrente llega Manuel González y el Glorias de mi Tierra Entrada General 5 balboas Iniciamos desde las 11 de la mañana Te invitan Jorge Villarreal y Tiquín Poroto Jiménez patrocinan Puro Típico Panamá.com Y Angus la bota oficial del negro del acordeón Casa Agropecuaria La Finca Ubicada en la central de los pozos Provincia de Herrera Te ofrece lo que necesitas para tu finca Y trabajo agropecuario Contáctalos al teléfono 6869-9152 Se le acabó el alimento a los pollos Martina Llámate a la Casa Agropecuaria La Finca Que tiene reparto a domicilio Somos los mejores a nivel nacional En todos los que a juegos biotécnicos se refiere Con la mayor seguridad para tus fiestas Y eventos especiales Somos Fuegos Artificiales Yossi Contamos con el mejor surtido y show De Fuegos Artificiales nacionales y extranjeros Fuegos Artificiales Yossi Contáctanos al 6617-754-6877-5898 O al 994-4877 Estamos ubicados vía las tablas También puedes escribirnos a nuestro correo Fuegos Artificiales Yossi Arroba Hotmail.com Atendidos por sugerentes Eric Alfredo y Maribel Aguilar Esto es Fuegos Artificiales Yossi Somos el arte en el cielo Concretos de Azuero S.A. El mejor concreto de Panamá Teléfono 6674-1972 Y 974-5332 Vendemos concreto a provincias centrales Y recuerde Concretos de Azuero S.A. El mejor concreto de Panamá ¿Por qué los mejores? Porque somos de Herrera La tierra de la berraquera ¡Aguajé! Con música del montañero mayor Don Alfredo Fello Escudero Magnetismo del amor Saludate allá Monagrillo a Omarcito Bultrón Por Enrique Bultrón Desde temprano Por ahí dando vuelta Nervin Monagrillo Que nos escucha desde temprano ¡Buenos días! ¡Buenos días! Comentarios, saludos, saludos y más Mensajes de textos Al 9270 Comentarios, saludos, saludos y más Estas estrellas son las lunas Que me hicieron tanto meditar Darme cuenta que te quiero Y que te extraño Y no tener que al despertar Estoy pensando en ti En este momento Es tan difícil de mirar Es fuego que me enciendo los sentidos Y cómo ser para no pecar No puedo olvidarte lo siento Estás en cada paro de mi piel Confieso que a veces lo intento No sé que te deslido, mujer Contigo he llegado hasta el cielo Juntos a vencerle al corazón Y siento que entre más lejos Te hace más brillante como el sol Nuestro amor está a otro nivel Es un abismo que quieres explorar Y recorrer Nuestro amor está a otro nivel Es un peligro al que quieres volver Nuestro amor está a otro nivel Nuestro amor está a otro nivel Es un abismo que quieres explorar Y recorrer Nuestro amor está a otro nivel Es un peligro al que quieres volver No había sentido mi corazón Hasta cuando te conocí Flo, buenos días Flo, buenos días Flo, buenos días Flo, buenos días ¿Cómo estamos, ve? ¿A dónde andan? Ay Dios mío andan condenados por allá Dios mío Dios mío andan condenados por allá Llamando hasta para gritar Mire usted eso Está en mitad de ordeño por allá Ay Dios mío Que eso bellaco Queremos saludar a nuestros amigos Que están en plena labor de ordeño Que se van levantando Hay unos que ya están levantados Desde tempranas horas ya están Llevan 3, 4 garrafones de leche No es fácil, sabemos que no es fácil Ya no le cerramos las líneas telefónicas a nadie Ellos llaman por acá unos para gritar, para saludar Para lo que sea Esta es tu estación Flow 92.7 FM Y el mejor despertar típico Tu a swing y sabor con el negro del acordeón ¿Qué te parece Omar González? Están pidiendo una viejita pero sabrosa Vamos para allá Vamos a ver que hallamos por aquí Ay Dios mío Parece Teresinha en el taquillero de Panamá Amores con papelito Escucho papito Marciaga Gritando desde temprano Ya tan bellaca esa gente Porque quiero papeles Ese radio está guindado allá en una hoqueta Mientras que la gente está ordeñando El negro del acordeón ahí hablando Echándole leña a la candela Porque hay que ordeñar Otros van con el cole al hombro Amores temprano Alabore la gente del campo Los amigos taxistas El bus que va El bus que viene La encomienda que viene llegando Los restaurantes que van abriendo Todo el mundo en sintonía de swing y sabor Con el negro del acordeón Ay Dios mío Ahora se les antojó que quieren Hoy tamborito Ay Dios mío Otra cosa más Ahora si lo mal acostumbramos Acariciame machito Pa' que me siento incontento Acariciame machito Pa' que me siento incontento Amores con papelito No son si no pasa tiempo Amores con papelito No son si no pasa tiempo Teresín Jaén El imán que atrae A las muchachas lindas de Panamá Esa Música 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 Mucho vino con promesa, no quiero amor con pan vele, mucho vino con promesa, a mi lo que me interesa es algo si tu me quieres, a mi lo que me interesa es algo si tu me quieres Música Comentarios, saludos, mensajes de textos al 9270 Música Ya de una vez Héctor Rodríguez, Luis Pérez y Papito Marciaga Música Cuidado les traban una teta, una vaca de esas, porque esta bailando tamborito Música 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 Ay, déle gusto a la cantina pa' que vean cómo se anima Ay, déle gusto a la cantina Ay, pajarito ruiseñor, tú que vuelas más que el viento Ay, déle gusto a la cantina Ay, llévale ese papelito a dónde está mi sentimiento Ay, déle gusto a la cantina Ay, déle gusto a la cantina Ay, tengo el pecho de acero que no le entran ni puñales Ay, déle gusto a la cantina Y la culpa tú la tienes por todas tus falsedades Ay, déle gusto a la cantina 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 Pa' que vean cómo se anima Déle gusto a la cantina Ay, déle gusto a la cantina Ay, pa' que vean cómo se anima Déle gusto a la cantina Pa' que vean cómo se anima y yae ee 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 de le' engusto a la cantina pa que vean como se anima a mi me gusta la tuna y el tambor la junta en barra Ay, son herencias de Lucrecio y de mi madre y de Esvergara Ay, de le gustó a la cantina Ay, de le gustó a la cantina para que vean como se anima Ay, de le gustó a la cantina Estos son los temas que tiene que bailar Leone Se le quiten todas esas dolasmas, las rodillas, los brazos Tiro y tiro Leone La gente allá de Multigrafi disfrutando del tamborito de Yejo Sedeño Con nuestros amigos oyentes que les gusta también el tamborito Parte de nuestro folclore y nuestras tradiciones Ya han perdido en muchas emisoras, casi no los ponen Pero es muy importante preservar lo nuestro De esto se trata swing y sabor con el negro del acordeón Ay, de le gustó a la cantina para que vean como se anima Que denle el gusto Se nos va la vida, esa es la verdad Los años que pasan, esos nunca volverán Se nos va la vida, esa es la verdad Se nos va la vida, esa es la verdad Los años que pasan, esos nunca volverán Ay, qué tristeza da Llegar uno a viejo Me paso las noches en un suspiro Y yo te quiero De nuevo a la vida Quien nos recuerda a la desaparecida Nunca olvidada Ícono de nuestro folclore y nuestras tradiciones En el tamborito Lucy Jaén Lucy Quintero Yo estaba acá Viendo un tema también de Lucy Quintero Que también cualquier de esto le vamos a hacer Una programación especial Lucy Jaén Se nos va la vida, esa es la verdad Los años que pasan, esos nunca volverán El agua puse por agua, el arena puse por cal Los besos, los ladrillos, ya está en la brillada del mar Que no para la vida, esa es la verdad ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Y esos nunca volverán Que las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Regresando a los pindines bellacos de verdad Aparece Omar Bultrón Cuidado, te coge el tigre Vamos calentando motores Aquí se amaneció en la cabina de Flow ¿Qué tal, amigo? Efraín Moisés La gente de Multigraphic Vaya es que voy yo No sé usted Yo voy pa' Multigraphic 3 Cordado, serigrafía Tolga, banners Impresiones, tarjetas de presentación Logos para su empresa Genios de la lámpara en la publicidad Que usted tiene que pensar Ellos hacen sus ideas realidad Y ya lo sabe Visite Multigraphic 3 En la avenida Gencier Si es la cosa El dragón que por allá atrás del Banco Nacional Nada de eso Aquí mismo Aquí mismo en el paseo Hay una muchacha que en mi pecho se ha metido No puedo decirle cuánto tiempo voy a amarla Hay una muchacha que en mi pecho se ha metido No puedo decirle cuánto tiempo voy a amarla Qué mujer tan linda se ha cruzado en mi camino Dejo la sorpresa que yo puedo enamorarla Que mujer tan linda se ha cruzado en mi camino Dejo la sorpresa que yo puedo enamorarla Esa sí es la hembra Bonita y sencilla La mujer perfecta Como la suele Y no me pasa Nunca por la patrilla Lo que ella me pida Yo se lo daré Esa sí es la hembra Bonita y sencilla La mujer perfecta Como la soñé Y si no me pasa Nunca por la patrilla Lo que ella me pida Yo se lo daré La música del compositor del siglo Omar Bultrán Cuidado te coge el tigre Los negros escuchan en el área de San Carlos Costa Esmeralda En los cerritos de los pozos Andrés Pérez Dalila Pérez Un popular Johnny Govea Para Johnny Govea Como te quiere El cuerpo de la patrilla Añuelos 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 Blanda Toma Añuelos Yo soy morero, eres tú, eres tú Sueña de mi corazón, eres tú, eres tú La que se robó mi amor Yo soy morero, eres tú, eres tú Sueña de mi corazón, eres tú, eres tú La que le robó mi amor Ella lo que quiere es que la coja el tigre Que la coja el tigre, que la coja el tigre Que la coja el tigre, que la coja el tigre Que la coja el tigre Eres tú, eres tú Dueño de mi corazón Eres tú, eres tú La que se robó mi amor